Día 45, Proyecto Movimiento. Hoy vamos a trabajar, vamos a cambiar un poquito el trabajo y vamos a trabajar ya en la posición 2.0, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la posición 2.0? Entonces, rotación externa, ¿cierto? Entonces, rotación externa, acá. El hombro está ahí, el hombro está acá. Pegado a mi cabeza, pero estoy acá alejado. Y trato de mantener todo lo más extendido posible. Obviamente, totalmente extendido es lo ideal. Pero bueno, así es como el hombro está poniendo el hombro. Entonces, esto es lo que vamos a intentar mejorar hoy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Vamos a hacer un ejercicio muy clásico. Tiene un simple tel como el estiramiento clásico del tríceps. Pero lo vamos a hacer como correctamente y con el hombro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner el hombro acá en el tríceps, ¿cierto? Vamos a poner ahí encima del codo. Vamos a poner acá medio apretadito, ¿cierto? No tiene que ser como muy bonito. Uno es el buen hombro que le está poniendo. Entiendes un amigo que lo ponga. O mejor todavía. Entonces, simplemente vamos a poner ahí como el tríceps. Se devuelven ahí. Y, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, acá lo habíamos pegado a la pared. Porque vamos a usar la pared. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner con este brazo y vamos a poner el codo acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a simplemente a pegar el brazo ahí a la pared y vamos a empezar simplemente a bajar, ¿cierto? Como pueden ver, acá mi brazo está pegado a mi cabeza, ¿cierto? Estoy simplemente empujando ahí y simplemente mantengo relojado, ¿cierto? Entonces, estoy hasta mantenerlo lo más pegado. Puedo ahí moverlo, simplemente respirar y empujar un poquito más, ¿cierto? Y ahí nos vamos a dejar unos dos minutos o hasta que la banda ya nos deje como mamados, digámoslo así. Que empiegan a sentir como hormigueo. Hey, Dusty. 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 El Odeste. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un plazo de extensión. Es lo importante, acá las puntas de los dedos están apuntando desde donde está la banda, ¿cierto? Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar esa misma rotación que vamos a hacer. Flexionar y extender. Flexionar y extender. ¿Cierto? Flexionamos y extiendamos. Entonces, ahí simplemente vamos a hacer unas cuarentenas de ejercicios. Flexionar y extender, nos va a poder cambiar la posición de la que está el codo, ¿cierto? Son 30 minutos. Empujo, 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 empujo. Simplemente tratando de empujar un poquito más esta repetición, ¿cierto? Son, ahí, 30 minutos, ahí son la banda. Y como pueden ver, si vuelvo y subo, la posición está un poquito mejor y estoy podiendo bloquear este codo un poquito mejor que hace. ¿Listo? Eso sería todo por hoy. Gracias. Gracias.